El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República presentó una propuesta para otorgar una amnistía a mujeres que estén siendo procesadas o hayan sido condenadas por el delito de aborto. La iniciativa presentada por los legisladores Leonor Noyola Cervantes y Juan Cepeda buscan que todas las mujeres procesadas o en situación de reclusión en relación con esta práctica puedan recuperar la libertad independientemente de sus causales, una medida que beneficiaría a unas 4,246 personas. Explican que el ejercicio de la libre maternidad debe ser un asunto exclusivo de las mujeres. El Estado debe garantizar todos los medios para que ellas puedan decidir sin miedo y sin poner en riesgo sus vidas.